Cocinemos Juntos es auspiciado por Grano Par. Fácil, rápido, riquísimo. Muy buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Cocinemos Juntos. Muchas gracias por estar ahí sentadita, sentadito esperándome, a lo mejor tomando un rico tereré, a lo mejor compartiendo una mena charla con la familia, pero por supuesto, ustedes saben que esta es la hora en que yo llego para que empecemos a hacer eso, a cocinar juntos. Bueno, muy bien, vamos a hacer un cerdito rápido, un cerdo, por supuesto, con una cocción rápida. Vamos a darle un aire ligeramente agridulce, pero no va a ser demasiado. Vamos a utilizar lomo de cerdo para esta preparación, pero por supuesto, ustedes pueden hacer con una costillita, solo que en el caso de la costillita les va a dar un poco más de trabajo, ¿verdad? Van a tener que retirar todas las nervaduras que tenga, van a tener que retirar el excedente de grasa que tiene, o directamente pueden adoptar ya con el huesito y que vendría a ser una rica costeleta. O un lomito de cerdo de última que de repente sale más económico incluso, y aparte de que se aprovecha el 100% porque obviamente no tiene nada de desperdicio. Vamos a mezclar con un poco de miel, porque no se asurten, voy a retirar otra vez ese dulzón excesivo que tiene la miel de abeja, ¿con qué? Con chorrito de jugo y limón, con un poco de vinagre. Y la buena edición va a ser unas papitas peladas y cortadas en cubos que voy a darle dos tiempos de cocción, es decir, a un aceite bien caliente, algunos minutos, más o menos se vuelve blanca, bastante blanca, retiro, dejo que el aceite vuelva a recuperar esa temperatura, sumerjo ahí, y por supuesto automáticamente se dora y se infla, queda justamente con la costrita bien crujiente y por supuesto por dentro la pulpa de la papa ya casi hecha pura, así que va a ser una buena edición espectacular. Así que empecemos, ¿qué vamos a necesitar para este plato? Un rico cerdito en salsa de miel y papas, director, ¿cuáles son los ingredientes? Para este cerdo de la miel y papa dorada vamos a necesitar 250 gramos de lomo de cerdo, 30 gramos de manteca, 150 gramos de cebolla, pimienta negra, sal fina, 3 cucharadas de miel de abeja, 150 centímetros cúbicos de caldo de carne, un limón, chorrito de vinagre y papas para la guarnición. Bueno, muy bien, ahí está todo listo, ¿eh? De contados ingredientes, como siempre, como ya caracteriza justamente a mi cocina, y vamos a empezar a trabajar el chanchito, el cerdito. Voy a colocar encima de esta madera, ojo, cuando uno va al supermercado a comprar cerdo, tiene que chequear muy bien, cuelan incluso, palpen, toquen, porque de repente uno puede llevarse una desagradable sorpresa. Ya después de comprar, que uno tiene que estar peleándose con el carnicero del supermercado, a lo mejor con el gerente, ¿verdad? Entonces asegúrese, señora, en chequear muy bien. Y cuando está congelado, porque muchas veces, lastimosamente, no tienen fresco y nos ofrecen congeladito, entonces eso ni qué decir. Hay que chequear muy bien, que esté en condiciones, que esté justamente como tiene que ser. Una carne congelada, tranquilamente uno puede utilizar, pero obviamente se tuvo que haber seguido el ABC del congelado, es decir, envoltorio como tiene que ser, tiene que tener su etiqueta de la fecha en que se embaló y se empezó a congelar. No puede estar ahí tiempo, meses y meses, incluso y años muchas veces la carnecita, porque obviamente el sabor es totalmente diferente. Retiré un poco el excedente de grasa. Lo que les decía, si ustedes optan por el lomito de cerdo, este desperdicio no van a tener. Esto no van a tener porque el lomito es pura pulpa. Vamos a cortar en unos dados y vamos a levantar un poco la temperatura de nuestro aceite que ya tengo ahí, justamente en el fuego, y vamos a darle un sellado rápido. Por supuesto, la cocción no le va a penetrar, porque obviamente para eso necesita su tiempo. Por eso, los tiempos de cocción en cocina es muy importante. Hay que siempre respetar, porque obviamente de ello depende el éxito de nuestro plato a nivel sabor y por supuesto también a lo que se refiera a la presentación. Una carne muy cocida, una carne, un plato que estuvo mucho tiempo en el fuego, excesiva justamente de lo que indica la preparación, de repente el aspecto ya no es tan interesante. A ver, hagamos la prueba, nuestra jardín está tomando temperatura, levantemos un poco más y bueno, por supuesto, una vez que ya tenga la temperatura que tiene que tener, vamos a sellar nuestra carnecita de cerdo. Ahí ya está, a punto, ahí está. A lo mejor pudo haber esperado unos minutitos más, pero ya empieza a hacerse ruidito. Lo interesante cuando vamos a dolar es que cuando coloquemos la carne, ya haga ese sonidito. Ahora recién empieza ahí el bullicio ese de la carne, el ruidito que hace la carne. Bueno, doy vuelta la tabla de picar, a no ser que vaya a cambiar, ¿verdad? Limpio mi cuchillo siempre, ya sea cerdo, ya sea cualquiera carne, cualquiera sea la carne que ustedes estén utilizando, siempre hay que tratar de limpiar o mínimamente lavar el cuchillo. Vamos a cortar, vamos a cortar, vamos a sacarle esta, ahí está, está ocurriendo, muy bien, gracias. Mira cómo está quedando ahí, está empezando a dorar, luego voy a dar vuelta, que quede ese colorcito apetecible dorado que tiene que tener. Mientras empiezo a picar mi cebolla blanca, que voy a utilizar para esta preparación, repito, las cantidades ustedes ya tienen ahí, o chequeen en el Facebook después de lo preparado. Como siempre yo, después al final del programa, casi antes de despedirme, siempre hago un repaso de lo que hicimos. Porque eso, para mí, al menos tan importante, porque muchas veces cuando yo cocino rápido, particularmente hablo a Rafa de Metraleta, entonces de repente se distraen, ¿verdad? Entonces por eso ustedes les doy esa practicidad que hago un repaso otra vez. Hablando y hablando, voy dándole un poco ya de temperatura a mi aceite también, que voy a utilizar justamente para dorar la papilla. Ahí dejo tranquilo el cerdito, que se vaya dorando de a poco, mientras ya tengo la cebolla picada acá. Estos los ingredientes son muy contados, así que no hay mucho problema. Pongo el aceite, repito, para que vaya tomando su temperatura adecuada también. Luego voy a pelar la papa, voy a lavar, voy a cortar en cubos, vamos a sumergir, vamos a dejar cierto tiempo, tómase color blanco, retiro, le doy tiempo a que el aceite recupere su calor y, por supuesto, una vez vuelvo a sumergir ahí y ya se empieza a dorar la papita y por dentro se hace cuasi puré. Bueno, ahora sí, este plato sí amerita justamente una buena compañía. ¿Qué puede ser una buena compañía? ¿Qué puede ser calentito? ¿Qué es lo que usted ya ahora mismo puede hacer? Porque el cerdito, esperen que yo termine a mostrarles a ustedes, pero usted ya haga, haga, señora, su sopa paraguaya. Retire del saché, coloque en un pil, meta al horno una temperatura de 180 o 200 grados, meta su sopa paraguaya porque es tan rica. Y muchas gracias a los amigos de Granos Parque, nos ofrece la masa de la chipa, la masa del mellu y, por supuesto, la excelente calidad de harina de maíz. Muchas gracias a los amigos de Granos Parque, 681-397, para que ustedes tengan presente. Y saludos al amigo Eulalio Garcetti, toda la familia, mi amigo Ángel, que me está invitando para ir a conocer su casa en Aregua. 681-397 para que ustedes tengan en casa y compartan justamente eso. Bueno, ahí está, se está empezando a dorar, tratamos de separar un poquitito la carne, es una delicia. Voy a dar vuelta, no le pongo sal, no le pongo pimienta todavía aquí, porque quiero que se dore muy bien esto, ¿eh? Volvemos, ¿eh? Volvemos aquí que la cebolla ya tengo preparada, picada acá. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a empezar a pelar mi papa. Esta del excedente de grasita sacamos ya de acá. Busco mi cuchillo más chiquito, yo tengo todo acá a mano. Vamos a empezar a pelar nuestra papilla que vamos a utilizar para esta preparación. La cebolla reservo porque le voy a agregar después, ¿eh? Ahora voy a empezar a pelar papa que ya saben ustedes que si no van a utilizar al momento, al toque de la papa, lo que tienen que hacer siempre es dejar bien lavadito y reposado en agüita. No dejen sin agua la papa, si no se va a oxidar. Va a echar y se va a oxidar, se va a tomar justamente ese color ligeramente negruzca que ocurre siempre con la papa y las frutas, como en el caso de la pera y la manzana. Siempre hay que dejar reposar. En el caso de las frutas pueden dejar con agua, con un chorrito de limón. En el caso de la papa, directamente en agüita nomás, ¿eh? Pero traten siempre de pelar al momento de utilizar porque obviamente es otra la textura de la papa pelada al toque. Bueno, muy bien. Voy pelando papita. Hablemos rápidamente de Ismar Salud y Cultura porque también hay que verse bien y por supuesto no solamente limitarse en comer bien, sino en tener justamente algún tipo de compinche, apoyo para verse bien. Estoy hablando del pangao que es la faja reductora, así como también el vibro masajeador Jack. Muchas gracias. Gracias a los amigos de Ismar Salud y Cultura. Llamen al 522-610-018-2380-527. Y saludos a mi amigo personal, Juan José Martínez, que les suelo escuchar en la radio algunas veces, ¿eh? Ahí está. Muchas gracias a los amigos de Ismar Salud y Cultura. Retiro a un costado mi excedente de cascarita de la papa. Voy colocando acá un colador para escurrir justamente la papa. Volvemos a la sartén donde está la carne y esto para ir a la pausa ya, mi querido Esteban. Ahí está. Vamos, damos vuelta. Muy bien. ¿Qué color? ¡Oleocor! ¡Hey, brasileño! Ahí le vamos a agregar sal, le vamos a agregar pimienta. Y, por supuesto, seguiendo, vamos a ir ya agregándole la miel y, por supuesto, todos los demás ingredientes, ¿eh? Cuántenme dos segunditos, chicos, que le agrego la sal y le agregamos un poco de pepe. Y ya hacemos la pausa. A la vuelta, seguimos con mucho más aquí en Cocinemos Juntos. ¡Ya volvemos! Está dorando muy bien. ¡Ole ahí! Ahora le agregamos abundante pepe, abundante pimienta negra molida al momento. Esa se ve la pimienta. Ahí, en la cámara, ¿eh? ¿Qué es esa pintura que tiene? Ah, ahí está. Para que nadie me lleve, ni inguento que mi pimentero, ¿eh? Bueno, quédate ahí, Esteban, que le vamos a agregar entonces ahí un poco de cebolla picadita. Ahí está, fabulosa. Vamos vuelta un poquitito así para que la cebolla vaya en el fondo, para que empiece a durarse. Y volvemos aquí en la tabla de picar, mi amigo, por favor. Voy a mostrar una cosa, ¿eh? Acá tenemos la papa, ya, por supuesto, durante el corte la ve y vamos a cortar en cubos, ¿eh? Siempre que vamos a hacer una papita dorada, una papa frita, caseramente, por supuesto, optamos siempre que los cortes todos sean igualitos, igualitos, ¿eh? Que sean todos iguales, ¿por qué? Porque obviamente de eso va a depender de que se dolen todos juntos, porque si uno es más grande, el otro más chiquito, tenemos ese problema. Algunos se dolan y otros siguen esperando ahí. Y ahí tenemos una cocción desigual, que después no es tan atractivo a la vista, ¿eh? Bueno, picamos entonces la papa. Ahí está. Venga, aquí papita. El aceite ya está con su temperatura adecuada. Cuando hablo de una temperatura adecuada, estoy hablando de un aceite caliente, pero sin que llegue a humear. Un aceite humeado es un aceite quemado y que nos puede hacer daño incluso en la salud, ¿eh? A ver un poquitito cómo está el aceite. Levantamos un chiqui más. Falta un poquillo más todavía. Y ya vamos a sumergir justamente. Lo que sí, ahora voy a agregar es justamente, quedarte ahí la carnecita, mi querido. Vamos a agregarle entonces la cantidad que nos indica justamente de miel de abeja. Ahí está. Le vamos a echar un chorrito de miel de abeja. Las cantidades que ustedes ya tienen. También, ahí está. Le echamos un poco de miel de abeja. École. Ahí. Ahí está. Le agregamos un poco de caldo. El caldo de carne, de verdura, si ustedes desean también, no hay problema. Un buen chorro. Caldo ya disuelto. Saben que ustedes en caldo casero pueden hacer la caza. Más todavía si es de verdura, con todo lo que le va quedando. Y dejamos justamente que esto llegue a la cocción. Es decir, yo tenía el cerdo selladito nomás, ¿verdad? Sin todavía la cocción final. El cerdo siempre hay que cocinar muy bien. Pero, ¿qué quiere decir un cerdo bien cocinado? No un cerdo seco. No un cerdo excedido en el tatacuá, ni en el horno, ni en la sartén. Tiene que tener su punto justo, ¿verdad? Un cerdo es rico, es sabroso cuando está bien, bien tiernito, es jugosito. Cuando un cerdo es muy seco, más todavía en el caso del lomo, no es tan agradable. Igualmente ocurre con la pierna también. Ahí está. El vinagre y el juguito de limón, eso va a ser al momento de servir. Hablaba, hablaba yo y estaba esperando justamente que mis papas tomen su temperatura. Yo creo que ya está. Entonces, vamos a empezar a sumergir papitas en el aceite caliente. Con mucho cuidado, ¿eh? No tiren el aceite, no tiren al aceite, nada. Porque si no, ocurre justamente que no salpica y nos quemamos, ¿eh? Bien, ahí está. Vamos colocando ahí, bajamos un poco la temperatura para que no rebose nuestra caseroliña. Y tiramos entonces la papita ahí. Todos los cortes igualito, igualito, ¿eh? Aprovechamos este tiempo para hablar de la misma salud y cultura, porque obviamente nos ofrece algo que nos facilita justamente vernos bien. Y en estos tiempos que estamos preocupados en cuidarnos por la salud. Estoy hablando del vibro masajeador y estoy hablando del pangao, que es una faja reductora fabulosa que ustedes tienen que tener. Y de una manera bastante simple y fácil. Llamen al 522-610 directamente, soliciten justamente la presencia de un asesor y ya van a tener justamente este producto fabuloso ahí en la casa. Muchas gracias a los amigos de Dismar Salud y Cultura. Muchas gracias, ¿eh? Ahí está. Bueno, vuelvo a traer aquí, chicuelos. Nuestro cerdito está por buen camino, está rompiendo el hervor. Y nuestra papiña también hay, ¿eh? Una vez que yo sumergí la papa en el aceite, pareciera que el calor, por supuesto, perdió fuerza y es así. La papa es fría, ¿verdad? Entonces, hace de que pierda un poquitito la temperatura. Entonces, por eso es importante dejar cierto tiempo la papita ahí en el fuego, que vaya volviéndose bien blanca. Luego retiramos, le damos tiempo a nuestro aceite que vuelva a retomar justamente el calor. Y ahí es que va a ocurrir justamente eso que quiero, que quede bien, bien doradita las papitas y crocante al momento de servir. Por otra parte, vuelvo otra vez. Eso, puede ahí dos minutitos. Aguantame, te da un ratito acá, quiero mostrar la luz. Mirá cómo está quedando. Cada vez se vuelve más blanca la papita. Voy a dejar minutillos más acá. Luego ya retiro y le dejo justamente al aceite que retome su temperatura de calor, ¿eh? Ahí está, la temperatura adecuada, quiero decir. Por otra parte, nuestro cerdito está por buen camino. Fíjense, se está cocinando muy bien. La cebolla está aportando lo suyo. La cebolla, por supuesto, hace de que la salsa resulte espesa. A lo mejor le baja un poco la temperatura, que no hierva tanto, que le dé tiempo justamente a una cocción decente al cerdo. Y después ya le agregamos justamente el juguito de limón y el vinagre para contrarrestarle ese dulce propio y característico de nuestra rica miel de abeja, ¿eh? Bueno, saben de que en este mes de febrero, última hora, premio y regala a todos, específicamente a los padres, porque obviamente les economiza platita, ¿eh? Todos los martes con su edición de última hora, por supuesto, viene con esta sorpresa porque el escolar de última hora volvió y esta vez con más regalos. Ocho cuadernos con los personajes favoritos de Disney, el mejor material educativo, más útiles escolares de regalos. El escolar de última hora aparece todos los martes y, por supuesto, esto viene con un cuaderno de 48 hojas, tapadura con diseño Cars, más reglas centimetradas de regalo. Mira qué bueno, yo era el alumno que perdía todas las reglas. Así que la solución está aquí, señora, con el diario Última Hora, los días martes. Directamente es con el diario, ya. O sea que no tenés que estar comprando ni agregándole más platita, ¿eh? Gratis. Es un regalo del diario Última Hora. Bueno, muy bien. Ahí está. Acá vamos a retirar justamente, fíjense, está súper blanca nuestra papa. En este colador de fideos voy retirando y voy a dejarle el tiempo que sea necesario a que el aceite vuelva justamente a retomar el calor, ¿eh? Ahí está, ahí está. Voy, retiro esto. Voy a dejar ahí con la misma temperatura que está marcando acá nuestra cocina eléctrica que vuelva a retomar su temperatura y después ya le damos justamente la cocción final a nuestra papa de tal manera que quede bien crocante. Y por otra parte, nuestro chanchito está con su juguito, con la miel, con el caldito. Esto realmente es una verdadera delicia, ¿eh? Le voy a agregar un poco más de caldo para que no se me seque mucho porque todavía falta la cocción. Entonces, le cebamos con un poquitito de caldo más ahí y va a quedar de una manera fabulosa, ¿eh? Bueno, es tan importante y hay un ingrediente que nunca falta, al menos en mi comida, porque a mí me encanta la pimienta. Yo soy don en pimienta. Me encanta la pimienta. Le da un sabor fabuloso, pero obviamente la pimienta no tiene que agredir. Es decir, no nos tiene que dañar. Uno tiene que sentir el gustito pícaro en la lengua, ¿verdad? Y el saborcito de la pimienta. Por eso la calidad es muy tan importante. Y hoy en día la pimienta incluso se utiliza en los postres. Imagínense unas peras en almidras de naranja con un poco de jengibre y vaya de pimienta negra. Lo coqueto que queda justamente lo picante en el postre. Pero tenemos un material sobre justamente eso, la pimienta. La pimienta es una especie originaria de la India. Existen tres tipos de pimienta, la blanca, la negra y la verde. Realmente son la misma especie recogida en distinto grado de maduración o que ha sufrido un distinto proceso. La pimienta verde es el fruto recogido en un estado inmaduro. Tiene un sabor ligeramente mentolado y suele utilizarse en guisos de pescados, asados de carne, salsas o mariscos. La pimienta negra se consigue recogiendo el fruto inmaduro y secándolo. Es la más utilizada en la cocina. Tiene un sabor más fuerte y picante y se añade entera a estofados, escabeches, asados o algunos embutidos. La pimienta blanca es el fruto maduro al que se le quita la cáscara. Tiene un sabor menos pronunciado y pungente que la negra. Se utiliza molida en marinadas, en preparaciones con queso, en las salsas, en sopas, con huevos o tartas saladas. Y la pimienta roja, que es la menos habitual en el mercado, es la más fuerte y es utilizada en platos elaborados a base de ingredientes del mar. La pimienta es después de la sal el condimento más usado en la cocina, la especia más utilizada. A la hora de hablar de sus propiedades aromáticas, la pimienta es mucho más que picante para un plato. Pero lo indudable es que potencia los sabores. Luego vienen las pimientas justamente en su denominación según el origen, ¿verdad? La pimienta de Cayena, la pimienta de Madagascar y otras pimientas de otros orígenes, ¿verdad? Pero la rica y la que se utiliza en la cocina siempre es la pimienta negra porque le da un sabor fabuloso a la preparación. Y más todavía si está presente lo dulce, lo picante también está bien presente ahí. Le vamos a agregar un poco más, hablando de pimienta, a esta preparación. Pimientita negra y fíjense cómo queda de una manera fabulosa. Y yo siempre recomiendo que la pimienta para utilizar sea siempre molida al momento. Una pimienta en polvo, según la calidad, también uno puede utilizar. Pero para una salsa prefiero de que sea una pimienta craseada al momento. Si no es la pimienta negra en grano, no tiene el molinillo porque tiene su precio. Ustedes pueden cargar dentro de un plástico y después con algo pesado, por ejemplo, una botella con agua, muelen, es decir, pisan. Y tengan siempre reservado eso. Pero, repito, siempre traten de crasear al momento de utilizar la pimienta. Bueno, muy bien. Bien, nuestra temperatura de aceite, otra vez, recuperadito, ¿qué hago? Acá, espérame, que ya voy a agregar ahí. Y con eso, ven a la pausa, ¿verdad? Vamos a darle el tiempito para que se vaya dorando. Y a la vuelta ustedes van a ver cómo cruce nuestra papita dorada. Ahí está, bajo un poco la temperatura para que no regoce mucho. Y ahí vamos a tener una rica papita dorada. Que a la vuelta de la pausa les muestro cómo queda. Ya volvemos. Ahí está. Seguimos elaborando nuestro rico cerdito con una salcita de miel y, por supuesto, infaltablemente, se va a sentir justamente lo picante. Por otra parte, ¿qué está ocurriendo con nuestra papa? Se está dorando de a poqueño. Fíjense cómo queda. Se está empezando a tomar ese color dorado que necesita justamente para lucir, para que quede bien. Bueno, rápidamente vamos a recordarles a ustedes que hay un elemento que no tiene que faltar nunca en la casa. Y en este caso no es uro, son dos, porque es la dupla perfecta. Estoy hablando del pangao y el vibro masajeador. Ambos productos, por supuesto, facilitan justamente a la hora de destruir justamente o sacarse totalmente la grasa. Destruye de verdad realmente también la celulitis y la obesidad. Es una manera de combatir justamente y tratar de tener un abdomen cuasi de acero. Hay que llamar al 522-610 y el 0182-380-527 para que obtengan justamente esto. Muchas gracias, la dupla perfecta, Dismar Salud y Cultura. Reitero el teléfono, el 522-610. Bueno, por buen camino, por buen camino, papita tomando su color doradito, de a poco, nuestro cerdito que ya me invita a que le agreguemos justamente algo para retirar justamente el sabor ligeramente muy dulce. Chorrito de vinagre, perfecto, ahí. Vamos, ahí está. Fíjense que el vinagre que le agregué y paró justamente esa cocción, es decir, paró un poquitito el hervor. Ahora sí, espérenme que les voy a agregar justamente limón, sucu de limón. Ahí mismo entro, mi querido, y le echo juguito de limón ahí para contrarrestar lo dulzón que ofrece justamente la miel de abeja. Levantamos, arrabiamente justamente lo que es la temperatura para que rompa el hervor y lo que voy a hacer es justamente ir ya cada presita de cerdo aquí en el plato en que vamos a servir. Voy a ir retirando porque dejo que la salsa vaya ahí justamente reduciéndose y que quede bien espesita. Entonces, los pedacitos de cerdo voy retirando ya en este plato en que vamos a estar presentando. Voy a colar, es decir, la cebolla no va a estar presente. Vamos a sentir el buque de la cebolla, pero no va a estar presente ahí en el plato porque voy a pasar por un pequeño colador la salsita de tal manera de que resulte como un plato pedido en un restaurante, por ejemplo. Va a quedar súper fino. Ahí está la cebolla. Muchas veces para aquellas personas que no gusta, bueno, este es incómodo incluso ver. Entonces, es la manera elegante de retirar. Bueno, perfecto. Bajo esto por acá. Chequea un poquitito cómo está nuestra papita. La papita que está empezando a tomar ese color. Cuando hablamos de papita dorada tampoco se ensañen y dejan justamente la papa mucho tiempo ahí porque tiene su tiempo. Hay que respetar el tiempo que va a necesitar justamente para que se dore. No hay que dejar mucho tiempo ahí. Yo por una cuestión de tiempo voy a empezar a darle un poco de color a nuestro plato. Tengo acá un aceite de albahaca que yo siempre ya tengo. Le doy un toquecito a un costado. Otro hago con unos pimientos asados que tengo ya hecho y licuado con aceite. Pongo a un costadito también. Esto es para darle un poco de color nomás a nuestro platito. Y lo que hago justamente es un colador, desligo un fuego de la salsa. Y acá, encima de la carne, coloco el colador. Hago mejor con la otra mano para que usted vea muy bien. Agregamos dentro del colador y va quedando la cebolla y solamente el juguito del cerdo con el caldo, con la miel, va a ir cayendo ahí dentro de la, encima de la carne. Y por otra parte, nuestra papita que se está dorando. Yo creo que el dobladito ya está. Repito, no dejen mucho tiempo que se vuelva muy dorado también. Porque de repente algunos pueden ir quemándose el borde y tampoco va a quedar tan elegante a la vista. Y de hecho, cuando la papa medio que se quema, es amarga. Entonces, eso tampoco nos va a gustar. Retiro el fuego, saco el aceite del fuego también para que no ocurra un accidente. Le he hecho mi shimi de yukuku y ahí encima. Muevo un poquitito así. Y con la ayuda de una cuchara otra vez, sobre el jugo de nuestra salsita del cerdito, vamos colocando a un costado nuestra papita. Voy terminando la preparación yo, la presentación mejor dicho, y les invito a que repasemos rápidamente. ¿Qué hice? Retiré nervaduras y grasa del cerdo, corté en cubos, llevé a la sartén con un poco de aceite o que puede ser un poco de manteca también. Dejé ahí, una vez que empiece justamente a dorarse, ¿qué hice? Le agregué justamente sal y pimienta. Luego ya le agregué lo que es la miel y el caldo. Dejé que se cocine muy bien. Por supuesto la cebolla ya está con el cerdito. Luego por otra parte pelé la papa, corté en cubos y llevamos justamente a la primera cocción en aceite caliente. Luego retiré, le di otra cocción para que resulte de esa manera crocante. Fíjense cómo queda, es una papita que ustedes meten en la boca, aprietan, sientan la costra bien crocante y por dentro, por supuesto, casi hecho puré. Es muy fácil y en contados minutos ustedes tienen un plato delicioso para compartir con la familia. Así que señora, yo voy despidiéndome, pero a usted le queda tiempo. Corra al supermercado, compre su cerdito, traiga un poco de miel, por manera que siempre uno tiene miel de abeja en la casa y dele uso, que yo creo que la familia va a estar pero complacida con un plato así. Les agradezco la preferencia y por supuesto mañana será otro día aquí y cocinemos juntos. Muchas gracias y pasen bien. Buen provecho. Cocinemos juntos fue auspiciado por Grano Par. Fácil, rápido, riquísimo.